Número 4 Cristiano Ronaldo tendrá su propio videojuego El comandante acaba de invertir más de 40 millones de dólares en el desarrollo del gameplay Y se dice que será uno de los mejores Y todo porque en Epsi24 le bajaron el nivel a la carta del bicho El lanzamiento será el próximo año, disponible en todas las consolas Y lo mejor es que será un videojuego gratuito